Les tengo una de chisme y de cuestiones de información y demás. Se van a emocionar igual que yo. Hoy es sábado y ya estuve platicando con él, el Capitán Ortiz. Hola amigos, bienvenidos a su canal, ¿cómo están? Les tengo una de chisme y de cuestiones de información y demás. Se van a emocionar igual que yo. Recuerdan este amiguito que me abordó, este amigo que me abordó durante el último envigo que tuvimos, el Capitán Ortiz. Ya ven que les dije yo que yo no le iba a marcar, que me escribiera si quería entablar una amistad, iniciar una amistad con su servidora. Que me escribiera el correo electrónico que estaba en la cajita de descripción. Pues ándenle que al día siguiente, a las ocho y cuarto de la mañana en puntito, que me manda correo. Me mandó dos correos, en uno de ellos me mandó fotografías y en el otro pues se presentó. Les quiero pedir un favor bien particular. Yo sé que ustedes me aprecian mucho y que me defienden y todo y lo cual les doy las gracias. Estoy muy agradecida porque siempre me están cuidando las espaldas y los frentes y los derechos y los izquierdos, todos me cuidan. Muchas gracias. Eso es muy bonito de su parte. Me tienen mucha lealtad, lo cual les agradezco tanto también. Pero este amiguito nos va a seguir acompañando cuando sea posible, los miércoles. El favor que les quiero pedir es para el Capitán Ortiz. Que no lo traten mal. Pórtense bonito. Es un caballero en toda la extensión de la palabra. Por favor, si aparece en nuestro chat, denle la bienvenida. Es un hombre con mucha educación. Gracias. Y recuerden ustedes que él es capitán de un barco de un crucero que está en las Islas Bahamas. Hoy es sábado y ya estuve platicando con él. Hicimos videoconferencia. Fue la primera videoconferencia que hicimos. Porque después del en vivo, el jueves, el viernes, y hoy me estuvo mandando correos y correos y correos. De un inicio yo me dije, esto no es real. Ya ven que aparecen muchas, muchas personitas por ahí que empiezan y que empiezan a echar piropos y todo. Uno de ellos, don Jairo, que ya no le hemos visto, que sabe qué pasaría. Ojalá que esté bien. Pero nunca, nunca tomo yo en serio ese tipo de cosas. Ya conocen mi manera de pensar. Ya se los he externado muchas veces, ¿sí? Pero esta vez resulta que es real, es cierto y esto hay que quitarse. Ni yo me la creo. Es una amistad. Comenzamos con una buena amistad. Y vamos a ver con el paso del tiempo. Y ahorita les voy a platicar lo más que se pueda de este amigo, de este Capitán Ortiz. Ahorita me acompañan. Vénganse al chisme. Tengo un hambre, marca Diablo. Ya aquí son casi las 5 de la tarde. Y pues estoy solita, ya saben. Así es que voy a chismear con ustedes. Entonces, pienso, fíjense bien, pienso que el próximo en vivo lo vamos a hacer por allá, por la cocina y todo. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ya me llegó lo que me mandó Erika. Ayer en la tarde me llegó la base para el teléfono, para poderlo poner y poder chatear con ustedes. Poder hacer el en vivo desde aquí con el celular. Y ya llegó. Espero poderlo revisar bien y todo y que esté listo para el próximo miércoles. Vamos a ver, ¿ok? Vénganse, ¿me acompañan? Voy a comer y chismeamos, ¿ok? Pues bien, amigos, ahorita seguimos con el tema del Capitán Ortiz. Voy a comer un sanduichito nada más. Y una agüita de jamaica que tengo por aquí. Está haciendo calor. Y estoy encerrada a piedra y lodo porque luego hay mucho ruido por aquí afuera. Y mejor que nos dejen platicar. En el en vivo anterior, en alguna parte dije yo que de mis hermanos, no recuerdo bien si fue en el en vivo o fue en el video último que abrí, que dije a dónde vamos a parar. No es que yo me considere una persona fuera de serie porque para nada lo soy. Soy la más humilde, trato de ser muy coherente, muy tranquila, muy pasiva. Ustedes mismas me han dicho que yo soy muy diferente a la tía Clau. En efecto, así es. Y también les hemos dicho que por ahí, que de las hermanas, dos, mi hermana Fabiola y yo, somos, tenemos maneras un poquito similares. No iguales, nunca van a ser iguales de manera de ser y de comportarnos y de pensar muy parecidas. Y les decía esto, viene a colación precisamente por la parte del Capitán Ortiz. Sí, yo siempre, regularmente a partir de un tiempo a la fecha, mi manera de pensar con respecto a una oportunidad en mi vida nueva, les he dicho que para mí ha sido como, he sido escéptica en ese sentido. ¿Por qué? Porque no lo sigo considerando aún y con esta amistad del Capitán Ortiz que está comenzando. No les voy a negar, cuando llegan situaciones como esta del Capitán, como que me saca de letargo, manejándolo de alguna, con ese término. Me saca de un letargo en el plano emocional. No estoy considerando con esto ya una relación, ¿ok? Estoy en otro plano porque, imagínense, es un hombre de, es más chico que yo, dos años, no mucho. Es un hombre que ha estado en todas partes del mundo, en el barco. Estuvo en la naval, estuvo, es lo que me platicó hace un momento. Ha navegado por todos los mares del mundo. Así es de que ha pasado la mayor parte de su vida en el agua. Ahora sí que en el agua, literal. Y me pareció, me parece un hombre interesante que debe de tener muchas anécdotas personales. Mucho, muchas historias que contar. Pues yo voy a platicar con él y, miren, llegó a mi vida. Y lo digo así porque vamos a tener mucha tela de dónde cortar. Hablando de que me pueda platicar anécdotas que tenga de sus vivencias en el mar, en los cruceros. Entonces, ahorita me dijo que, ya ven que están los huracanes por el rumbo de las Bahamas. Me dijo que va a llegar el huracán ahí por donde está, a eso de las cuatro de la mañana. Él ahorita estaba en su casa y me dice que cuando suceden estas cuestiones naturales, se quedan sin luz, se quedan sin energía, no hay internet, todo. Se quedan incomunicados. Entonces, me dice él que considera esa parte, por favor, para que no vaya yo a tomar, que si le mando o me manda mensaje y no me contesta, no lo vaya yo a tomar en otro plano. Bueno, es previendo esta situación y estuvimos platicando un rato, amigos, y me estuvo mensajeando. Es un hombre muy respetuoso y me decía que si iba a ver en vivo porque le comentaba yo que iba a grabar lo que estoy haciendo ahorita. Y me decía, sí, sí se va a conectar hablándome de usted. Muy atento, es un caballero. Esos señores ya están en extinción, creo yo. Ya lo tengo aquí en mis contactos. Y lo acepté porque en sus comentarios de correo, voy a leer alguno, fíjense, ¿eh? El primer correo que me mandó me dice, ¿Cómo amaneció de salud espiritual esa preciosa dana? Le envié en el chat de anoche, en varias ocasiones, mi número. No sé si lo anotó. Y pues, le da mis piropos. Es usted muy bella y encantadora. Es por eso que tiene usted muchos seguidores en su plataforma. Videos que estuve mirando hoy en la madrugada. Le envié mi número telefónico, como le había dicho. De hecho, también le dije dónde vivo. Pero parece nadie se dio cuenta. Y me preguntaban, ¿dónde usted vive? Otros conectados me decían cosas, por lo que me salí del chat. Me di cuenta que sus seguidoras la aman y al mismo tiempo quieren cosas buenas para usted. Pero le repito, a veces, en la mayoría de los casos, son conversaciones privadas. Y me pide que si le contesto por esta vía o deseo que sea una llamada telefónica o una videoconferencia, pues, para que vea yo que él es real y que no es nada fuera de lugar. Y me dice, nada, cariño. Por aquí estoy y podemos conversar cuando usted lo desee. Si no desea conversar vía telefónica, le respeto su opinión o criterio. Y es que me dice que muchas personas crean perfiles falsos y eso usted lo sabe. Es su correo, su primer correo. Me mandó fotografías y me mandó... Es un hombre muy correcto. Su manera de llegar conmigo es muy inteligente. Y me gustó su manera de abordarme. Y por eso le respondí. Nada invasivo, nada acelerado. Ni me preguntó, oiga, ¿tiene pareja? Nada tocamos de ese punto hasta hoy. Ni yo le pregunté, ¿estás casado? ¿Cuántos hijos tienes? Nada de eso. Platicamos solo así. Así que hasta ahí va ahorita. ¿Qué les parece? Quiero que me den su punto de vista y que me digan qué piensan al respecto. A mí me parece un hombre interesante, con muchas experiencias y nada. Y vamos a otro tema. Les quería yo comentar, fíjense que... Al leer los comentarios del video que les abrí ayer, a dónde vamos a parar. Por ahí alguna amiguita me puso un comentario de que... Que por qué me refería a la mamá de esta persona que quería que fuera yo a su boda. Que me refería a ella hablando que era una mujer de provincia. Les aclaro ahorita esa parte, ya lo hice en el comentario. Pero, este... Les quiero aclarar por aquí esa parte. No quiero, no voy a estar cuidando mis formas de hablar. Cualquier detalle que ustedes ven y que les parece a alguno, les parecerá fuera de lugar. No puedo darle gusto a toda la gente, amigos. Es mi punto de vista muy personal. Y si en alguna ocasión lo hago fuera de lugar, pues... Soy humana y también tengo errores. No soy perfecta. Así como hemos dicho, con que los padres no somos perfectos. Yo también aquí no soy una mujer perfecta. Yo les agradezco que me acompañen y que estén aquí conmigo y todo. Todo lo que ven en los videos cuando platico, como esta vez, como ahorita. Y también se lo dije al Capitán Ortiz. Todo lo que ven es real. Yo no estoy maquillando ninguna situación. Y les he dicho también que porque luego les dice una mentira y se vuelve una pelota gigante y al rato se complican las cosas. Y no va conmigo. No soy así. Entonces, la cuestión de hablar de personas de provincia no es marcar una diferencia. No somos más ni menos las personas que vivimos aquí en la Ciudad de México. Ni son más las que viven en la frontera, ni los que viven en Estados Unidos. Todos somos iguales. Si lo maneje de esa manera es porque ustedes no me han de dar la razón. Las personas de provincia tienen una manera de pensar y de ser muy diferente a la gente que vive en las ciudades grandes. La gente que vive en las zonas marginadas muchas veces no conocen ni la tecnología, ni los alcances que hay, ni el desarrollo que existe en el mundo. Pero precisamente porque vive en esas zonas tan apartadas y no saben nada de eso. La mamá de esta persona de la que yo les hablé era así. Aún y cuando vivía y tenía años con su hijo viviendo aquí en México, su manera de ser y de pensar siempre se comportó de igual manera. Aunque tenía los recursos y televisión y todo, ella le daba miedo prender la televisión, le daba miedo a veces usar la licuadora. Y detalles así. No es nada extraño ni fuera de lugar que yo lo haya expresado de esa forma. Les quería explicar esto. Bueno amigos, la parte en la que yo les estaba hablando de que yo soy diferente, le corté una parte y ahorita le voy a seguir aquí. Espero que no los haga bolas. Bueno. En las cuestiones de la educación que tuvimos mis hermanos y yo, en mis recuerdos amigos, yo tengo muy presente la formación que me dieron mis padres. Y fue totalmente diferente porque estaba mi abuela paterna, estaba mi papá. Con mis hermanos casi no. Casi no tuve juegos en mi niñez. De cuando comencé a tener criterio propio, recuerdo yo que mi mamá me decía, hasta que no termines tu tarea y tus cosas y las cosas de la casa, como era yo la mayor, me decía, hay que trapear, hay que labrar atrás, hay que atender la casa, hay que bla, 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 bla. Hasta que no termines de todo eso, no sales. En ocasiones venía una amiguita que vivía en otra calle, que éramos compañeras en la primaria. Estoy hablando de que tendría yo como, estaría yo como en cuarto año de primaria, por ahí así. Ella se llama Victoria. Y venía y le decía a mi mamá, señora, señora Gloria, deja ir a Pati a jugar a la comidita de mi casa. Y le decía a mi mamá, este, no, ahorita no puede ir porque tiene cosas que hacer. Si termina y se apura, al rato va. Ya me quedaba yo así. Entonces, primero era, había que trapear, había que lavar, y me revisaba, movía los sillones, que no hubiera basura, y luego para el colmo, siempre se me olvidaba recoger la basura y la dejaba yo atrás de la puerta. Y a venir, revisaba, y estaba la basura ahí. Híjole, híjole, y de tanto a tanto, y me decía, ahí donde dejas la basura, ahí está sentado el diablo. Así me decía. Ay, pues yo creo que entre más me decía y me regañaba, no sé por qué, más lo hacía yo. De ahí viene, y yo estoy muy agradecida con la formación que me dio mi madre. Si no hubiera tenido eso, no hubiera podido sortear todas las cosas que hice. Con todas las complicaciones que ustedes ya les platiqué en algunos story time, lo difícil que fue mi vida en esos años. El haber hecho un cambio de trabajo, de casa, de escuela, de muebles, de todo. Hacer una mudanza total con todo, con refrigerador, con todo lo que uno tiene, de un estado de Oaxaca para acá. Imagínense cuántas presiones no tuve. Si no me hubiera formado mi madre con ese temple que gracias a Dios desarrollé, gracias a sus enseñanzas, no hubiese podido salir con todo eso que hice. Si soy diferente, me considero que tengo una manera de ser. Todos somos diferentes, pero yo en lo personal soy muy formal con mis obligaciones, con mis compromisos, y trato siempre de llevarlas al pie de la letra, igual que mi mamá. Mi mamá es así. Pues es mi escuela. No digo que la tía Clau no sea así, pero ustedes mismos han visto que Clau es dicharachera, es bonachona, es jijiji, jajaja, y yo pudiera verse o pudiera verme que siempre estoy enojada, que siempre tengo el seño fruncido, tengo el seño así, siempre estoy así, regularmente. Quien no me conoce, quien no me ha tratado, siempre me dicen que sí estoy enojada. Pero se me quedó eso, se me quedó esto, y así soy. Pero no necesariamente es que sea yo amargación, ni mucho menos. Esa parte les quería yo platicar de mi persona. Soy demasiado formal con las cosas que hago. Esa es Patricia Figueroa. Y esa parte fue la que le dije al Capitán Ortiz hace un momento que estuve platicando un buen rato. Le dije que no me gusta decir mentiras. No me gusta hacerme castillos en el aire. Ese es el término. No soy tan fantasiosa ni nada. Sé que la vida es bella, y debo de mantenerla bella para mí. Y estoy muy a gusto con mi vida. Ustedes conocen mucha parte de ella. Les doy las gracias por ser parte de mi familia y de mi vida, y por acompañarme siempre. Eso les quería decir. Espero que este blog lo disfruten, y no me tomen a mal todos los comentarios que hice por aquí. Siempre son con una buena intención, y todo tiene una razón de ser. Vamos a seguir creando contenido para ustedes y para nosotros. Espero que les guste, regálenme manitas para arriba, compartan, y vamos a ver qué sale con el Capitán Ortiz. A ver qué pasa, ¿sí? Dios los bendiga. Muchas gracias. Un abrazo.